Direcciones Luna MX Vamos a bailar sabroso ¡Uy, Loma! ¡Rico! ¡Oyelo! ¡Y goza! ¡Ánimo, ánimo caballero! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ánimo, boxe loco! ¡Vamos bailando esta noche! ¡Música tras música! ¡Je, je, je! Y así nos vamos iniciando esta noche Con la música, el estilo de sabor de los híbridos de México Desde Cuchispatito, Tapesco y Dalgo ¡Les saludamos! Visitando una vez más esta gran comunidad de Oxeloco Andan las razas de Yacualica y Dalgo ¡Venga, venga! ¡Vamos a bailar! ¡Todos gozando, todos gozando! ¡Je, je, 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 je! Y el video filmaciones luna Los mejores eventos Le trae para ti la música de los híbridos de México ¡Vamos bailando! ¡Bailando sabroso! De los evas tradicionales De los evas que suenan Por estos rumbo De Hidalgo ¡Eso! ¡Y qué bonito es lo bonito, prima! ¡Ah, si se baila, si se goza, no se logra! ¡Abrazo, sabrazo! Directamente desde Cochispuatita, Tapes, Turano ¡Sí, señor! ¡Con cariño! Desde 2018 Comienza la historia De los Iber de México ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allá para el ingeniero! ¡Adrián, claro que sí! ¡Saludos! ¡Qué bonito es lo bonito! Así se baila, se goza, se vive el ambiente en esta noche Vamos, vamos, iniciando con más música, más temas ¡Ándale!